Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado, que conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora, un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia, Córdoba Turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Quiero que el yo te amo, ahora sea, yo te amo. Hola, 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 ¿cómo les va? Bienvenidos a Info Show 22, aquí en el canal de Los Patitos, como todos los días, ¿eh? Siempre con Jimena Rígel y Ben Turista, poco entiendo desde aquí, desde el mundo del espectáculo, desde la farándula y desde toda la intimidad del chimento. ¿Cómo le va, Jimena? Bien, Luisito, un fin de semana muy movido en el mundo del espectáculo, mucho casamiento. Yo creo que tenemos que ir con el tema de casamientos, pero yo arrancaría con Fátima. Yo creo que tenemos que arrancar con Fátima, porque realmente yo te lo venía preguntando, ¿va a ser Primera Dama, no va a ser Primera Dama? Ayer se vio, a mí, por lo menos en lo personal, me dio la sensación que parecía como un destrato, ¿no? La sensación de que ella iba a un lugar, la ponían en un costado, entraba sola, en el Colón entró sola. No compartió ni siquiera el palco. No sé vos qué opinás de todo eso. ¿Cómo lo ves? A mí yo la quiero distinguir. Por la humildad del lugar que ella misma cedió, no la vi con una actitud enojosa, me pareció como alguien responsable de medir a quién con cada cual, de qué manera se distribuía lo que iba a ser, digamos, la imagen mediática del presidente de la nación. Y ella consideró que esa debía ser su lugar, y no la vi como que estaba contrariada ni nada que se le parezca. Me pareció una actitud definitivamente saludable la de Fátima. Pero, Luis, cuando entró al Teatro Colón, que se dio vuelta, había solamente un par de cámaras. Ella entró sola, y uno podía pensar, bueno, a lo mejor entra sola, y después se acomoda al lado de él, o cerca de él. Y no, realmente fue a otro sector. Es como, realmente yo entiendo lo que vos decís, pero yo, viéndolo de afuera, me dio la sensación de... ¿Te acuerdas que en una época a las mujeres, a las actrices, se las trataba de Bataclanas? Era como una imagen que no querían pegar a la de Millet, como si fuera algo malo. Después las críticas a cómo se viste o no se viste, que realmente eso es un tema aparte, me parece, ¿no? Pero esa es una lectura, una lectura que uno... Perdón, es mi lectura, me hago cargo, es mi lectura, me dio la sensación realmente de decir por qué tanta, como si fuera vergonzoso, o para qué la llevas si no podés estar con ella, digamos. ¿Para qué lo acompañas si no lo puede acompañar? Son sensaciones, no es la realidad. ¿Cómo que no es la realidad, Luisito? Hay imágenes que cuentan más que mil palabras. Para mí la imagen de ayer fue muy clara. Que ella quisiera ocupar ese lugar. ¿Cuál sería el problema si ella lo está decidiendo? No, ella no. Ella siempre dijo, cuando se le decía de primera dama, nunca aclaró, no voy a ser primera dama. Y ella siempre dijo, yo lo voy a acompañar. Cuando se le preguntó si iba a vivir en la Quinta de Olivos, dijo, como yo no puedo hablar todavía, se ve que hubo unas internas ahí con la hermana. Obviamente una pelea. La hermana va a ser la secretaria general de Presidencia, tiene un cargo. Pero más allá de eso, cumple el rol de estar al lado de Javier Millet como si fuera una primera dama. Ahora, ella, yo no te digo que le den el título, pero me parece que si sos la pareja tenés que acompañar. ¿Por qué tenía de malo que estés sentada al lado de Millet en el Teatro Colón? ¿Y qué tenía de malo si no lo estaba? Pero entonces, ¿para qué vas a acompañar a tu pareja y te mandan a otro lado? Como si fuera, no sé, yo voy al palco, vos vas al gallinero. ¿Cómo es eso? Pasó con Zuleman, con Menem. Pasó con Boloco, con Menem. Yo nunca lo vi. Obviamente estamos hablando de una relación que recién comienza, están hace muy pocos meses. Pero más allá de eso, decir, no soy primera dama, pero comparto, digamos, la actividad de mi pareja. Si no, ¿para qué lo acompañás? ¿Por qué también Alfonsín no salía con su verdadera pareja, en lugar de salir la pareja, digamos, real? ¿Pero por qué la ocultaron, Luis? ¿Por qué la ocultaron? ¿Vos no tuviste la sensación? ¿Cómo? En su momento, Alfonsín tenía una esposa que no mostraba. Tenía a su secretaria, que era su pareja, que todo el mundo lo sabía. Bueno, no, todo el mundo no. Vos y yo lo sabíamos. Bueno. El común, este no. Está bien, pero él, digamos, seguramente la secretaria que cumplía ese rol de pareja, sabía que estaba casado. Milen no está casado, puede tener una relación amorosa, puede estar de novio. Ahora, no te digo que le des a alguien que recién conoces el lugar de primera dama, porque realmente tampoco lo es. Digamos, no sería el lugar que le corresponde. Están de acuerdo por parte de ambas partes. Decir, bueno, vamos a jugar este juego. Si los dos están de acuerdo en jugarlo, no veo por qué no lo puedan jugar y que tenga que ser, digamos, lo que le parece a todo el mundo lo que tienen que hacer. No, tienen que hacer lo que ellos consideran que está bien. Pero vos no sentís que le escondió a Fátima Flores. Después de ir a la mesa a sentarse con ella, a hablar que ella iba a ir a la Quinta de Olivos con él, de repente dijo, bueno, estamos hace muy poco, no sé, todavía no sabemos, no convivimos, y ahora él muestra claramente como un alejamiento de la imagen de ellas. Están adaptando a un nuevo formato de vida de ambos. Se descubrieron hace poco, están iniciando una pareja, y no está mal que a lo mejor mi ley no la contemple en esta etapa, a lo mejor después sí, no está mal porque es una pareja muy fresca, muy joven. Hay que ver si tiene continuidad y si tiene futuro. Bueno, él le dice te amo en las redes. Ahora vos le decís te amo en las redes y después mandás a tu pareja novia, por más que no sea, digamos, no es la mujer, no están casados, se conocen hace poco, pero igual la mandás al gallinero y vos no querés compartir con ella ese momento especial para vos. Realmente, ¿para qué la llevas y no compartís ningún momento? No hay una foto más allá de la foto de Fátima que subió a sus redes sociales, no hay fotos juntos. Tu lectura, es tu lectura, es tu opinión, está bien, es válida. ¿Cuál es la tuya, Luisito? Que está bien, entonces. Para mí está perfecto lo que hicieron, para mí está perfecto. A mí me da un poco a destrato y realmente a algo que, como si fuera de una mala palabra, estar al lado de Fátima Flores. A mí me da esa sensación, como algo feo, que realmente, ¿para qué te pones a salir con alguien que después no querés mostrar? Desde el lugar de Fátima Flores. ¿Cómo? Hay que ver si ellos opinan lo mismo. Y segundo, en favor de Milley. Milley, a lo mejor negoció con ella y acordaron eso. ¿Cuál es el problema? Si es un acuerdo de pareja. ¿Un acuerdo de pareja o un acuerdo de otro tipo de acuerdo? Estamos hablando. Bueno, si hay otro tipo de acuerdo, a ver, no es normal que alguien vaya a una presidencia con la hermana. Tampoco es normal que vaya a una presidencia con una secretaria. No es normal que vaya a la presidencia con la hija en lugar de la mujer oficial. No, Alfonsín se mostraba con su mujer. Alfonsín, más allá de tener un amante, se mostraba con su mujer. Sí, todo el tiempo. Pero todo el mundo sabía que no era la mujer, no era la pareja. Bueno, por eso. El lugar de primera dama se lo podés dar a una hermana, se lo podés dar a una hija. De hecho, pasó con Carlos Menem. Pero lo que es raro es, digamos, cómo la corrieron completamente a Fátima Flores de la escena, ¿no? Digamos, de esa subida al balcón, ¿te acuerdas cuando ganó el balotage? A esto, que realmente... ¿Qué presidente subió a un gobierno soltero? No, es verdad. Entonces, está haciendo... Bueno, no. Alberto Fernández también estaba soltero, estaba de novio. Nunca se casó con Fabiola Yani, ¿no? Bueno. Ahí terminamos con la fiesta de cumpleaños en Olímpico. ¿Vos querés eso? Es decir, vos lo que estás buscando es eso para hacer... Pero bueno, ellos se acordaron, ellos no lo mostraron. Ese cumpleaños no lo mostraron nunca. Donde la primera enojada era Cristina, ¿eh? Ojo. Sí, 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 sí. Bueno, da para hablar mucho, digo, realmente este tema es... Bueno, ayer, bueno, no sé si forma parte del mundo del espectáculo, la vicepresidenta, no sé... Bueno, ayer estuvo obviamente Cristina dando ya su espacio y ya retirando seno de lo que significa el poder... Estuvo con todos los deditos. ¿Quién? Es Cristina, con este. Con este. Hay que llamar a un traductor gestual, que es qué mensaje te baja cada uno de los dedos. Luisito, se me ha cortado la luz. ¿Podés creer? Hablaste de eso y se me ha cortado la luz. Se cortó la luz de este sector. Igual estamos conectados, de este lado no se apagó. Pero bueno, realmente da para mucho. No sé si querés que hablemos otra cosa. Igual lo de Fátima a mí no me queda claro. Vos decís que sí, a mí me suena que esto va a traer otro quilombo adentro, ¿no? Va a haber algo ahí. Bueno, y seguramente, seguramente porque están expuestos ellos. Sí. Ellos están... A ver, si vos te pusieras una cámara dentro de tu casa o yo otra dentro de la mía, seguramente encontrarías muchos motivos de temas y de típulos. ¿Entendés? Y ellos saben que tienen una cámara subida arriba de los hombros. Bueno, pero es lo que genera y lo que le van a buscar los opositores y también los propios, porque dentro de los propios va a haber gente que le va a buscar y le va a raspar los tobillos a Milley. Ahora, ¿también por eso ella decidió hacer temporada? Porque vos creías realmente que sabía que no iba a tener ningún lugar, que no le iban a dar ningún tipo de lugar. Entonces dijo, bueno, me voy a hacer la temporada. O él mismo le habrá dicho, andá a hacer la temporada, vos ocupate de tus cosas, seguí con la actuación. Y, digamos, ¿tenía claro él por dónde iba a ir toda la puesta en escena? Exactamente independiente a la del poder, a la del gobierno. Que ella iba a hacer su vida y se iba a adaptar dentro de su posibilidad, su pareja. Esto me daba, te digo la verdad, todo lo de ayer me daba una... Era como un déjà vu. Uno ve las películas, viste, de Perón y el rol de uno, el rol del otro. Había muchas cosas, muchas similitudes con escenas anteriores de la historia. A mí me da esta sensación, viste, de la exposición en el Colón. Los lugares están, los lugares están. Cada uno lo ocupa. ¿Por qué Alberto, ya que no tenía pareja con Fabiola Yaña, ¿por qué no salía con el hijo del primer dago? Porque también no veo por qué no funcionaba eso. ¿Dónde está el hijo de Alberto a esta altura? No apareció nunca, porque no quiso aparecer. Importaba. Hay gente que le importa y hay gente que no le importa. Y la gente que no le importa, es como que le tendría que generar una obligación de que le importe. Y no es así. Cada uno hace una obligación. Igual también puede no tener primera dama, porque en este caso, como en el caso de Emilei, tiene su vicepresidenta. El rol femenino está ocupado por una vicepresidenta. Y en el caso de Emilei está, obviamente, Villarroel, que perfectamente, o alguien del entorno, si no estuviera la hermana, podría perfectamente participar de las, obviamente, de todo lo que tiene que ver con el protocolo, con los viajes. Entonces, no tenés por qué tener una primera dama si no tenés mujer. El presidente está robando mujeres, ¿no? Sí, sí. Sí, hay varias mujeres. Que no existe, son todas mujeres. Es decir, que va a haber una mirada definitivamente femenina dentro de las grandes decisiones del presidente. Es que además, sí, pero además, Luis, no hay un rol de primera dama. Lo hicimos, lo creemos nosotros esto, pero si no existiera esa mujer, la esposa de Emilei, o en el caso de Alberto también, no existía una esposa. Tampoco tenían por qué armar una primera dama porque no es, que no la tengas no significa que no puedas ser presidente. Hoy podés ser presidente y no tener primera dama. De hecho, no sabemos por qué gastan plata del Estado, en qué se va la plata del Estado, por qué, de dónde, los fondos. Hay un montón de cosas que nos tendrían que explicar por qué no vamos con ese rol que realmente nos lleva un montón, nos cuesta un montón de plata a todos los argentinos. Eso, bueno, una que no le cobra a Emilei es el de su pareja. Su pareja tiene su estero propio. Es decir, la factura de lo que gasta una primera dama no lo va a tener. Entonces, veamosle también que es así que iba a esto. Te digo más, Fabiola Yanni tendría que dar explicaciones por todo lo que ha gastado como primera dama y de dónde, con qué, por qué. Yo no creo que esté contemplado todo ese dinero que se va en una primera dama. Pero, al margen de eso, ¿no te preocupa la frase de Emilei que dijo en un momento, en su discurso, dijo, no hay plata? ¿No te preocupa un poco? A mí, ayer cuando empezó a hablar, me dio un poquito de escalofríos. Pero, perdón, ¿no era lo que se venía diciendo antes? Decía, a mí Emilei no me dio ninguna noticia. Yo ya lo sabía. No hacía falta que me lo hiciera Emilei. Ya me, cuando abren la ladera, ya sé lo que tengo dentro de la ladera. Es verdad. Pero, escúchame, Luisito, no hay plata, pero vamos a pagar la deuda. A lo mejor tendríamos que rever eso de la deuda, ¿no? Porque la deuda, hay muchos responsables de que la deuda sea eterna. Pero también eso deberíamos verlo. A ver, ¿quiénes generaron la deuda y cuántas devuelven de todas las que se llevaron? Eso me preocuparía más. No saber cómo vamos a pagar la deuda. La deuda, ¿quién la contrajo? ¿Quiénes se llevaron la guita? ¿Los tipos están? Bueno, ¿cuántas se llevaron? Bueno, dame la mitad. Bueno, ¿y eso por qué no lo hacen, Luis? ¿Por qué no lo hacen? Porque en realidad no se ajustan para pagar la deuda. Siempre, son los mismos de siempre. Yo ya no los discrimino. No son castas, ni son políticos, ni son directivos, ni son gremialistas. Es gente que le gusta vivir de arriba. Incluidos muchos planeros. Muchos planeros que negociaron, negociaron con la necesidad de los pobres y de los laburantes. Es decir, porque todos los que cobraban los planes, no todos necesitaban esa plata. ¿Entendés? Había gente que estaba usufructuando, comenzando por los punteros, que pasaban listas para ver si iban o no iban a los cortes de tránsito. Entonces, ¿viste? Está todo bien. Pero estamos en el país de los vivos. Los que te roban el timbre porque tiene bronce. Los que te punguían el militar están pendientes. Y uno dice, ¿y cómo hacen? Y es muy fácil. Andá a la calle Libertad o andá a alguno. Vas a ver en once. Ahí vas a tener todos los celulares que están choreados todos los días. Y nadie hace nada. Y todo el mundo sabe que pasa esto. Y nadie lo neutraliza. Todo el mundo sabe quiénes son los que venden drogas. ¿Dónde se vende? ¿Qué comisaría habilita? Todo eso está registrado. Todo el mundo lo sabe, pero todo el mundo mira por otro lado. Esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Ahora, también, cuando hablan del gasto público, no es cuando se habla del presupuesto que se va en el gasto público, que hay que bajarlo, pero no hace a la diferencia. La diferencia sería realmente estar planteando por qué seguimos pagando la deuda, el refinanciamiento. Como dijiste vos, ¿por qué no vamos a los que la tomaron? ¿Por qué no vamos contra ellos también? Las medialunas, el té, las masas, que llevan justamente todos los estamentos del Estado. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo en un laburo te pagan el desayuno? ¿Desde cuándo? Millones de mangos mensuales. ¿Desde cuándo? Yo les juro. Y la verdad, América no me paga ningún desayuno, me paga el sueldo, nada más. Claro, es cierto. Bueno, es así. Debería ser así en todos los trabajos. Entre otras cosas, entre otras cosas, en todas las cosas que sabemos, ¿viste? Sí. Ahora, siendo los casamientos, por un lado, Nicole Leumann se casó y ya dio la feliz noticia, que en realidad casi la dan por adelantado, un poco la dieron por adelantado de que estaba embarazada. Ella se guardó para ese momento, para decirlo, en el casamiento y obviamente sorprendió la información. No hizo tratamiento, fue de manera natural, lo venía buscando hace un año. ¿Cómo ves a Nicole, esta nueva Nicole? Luisa, en pareja no, ya casada, tenemos que decir casada con Manusera. Me llama la atención que haya sido un embarazo natural, porque muchas veces me habían comunicado que había estado justamente visitando a médicos de fertilización, donde había iniciado tratamientos y me llena de alegría, porque me parece que se me dice, digamos, un nuevo intento matrimonial, un nuevo intento de formar la familia, de la misma manera que el tatuador perro cría hijos, tiene tres hijos, va por el cuarto, va por un nuevo casamiento, que de alguna manera la pone de cara a querer apostar a una familia formal y esperemos que siente cabeza, porque Nicole, evidentemente, más allá de los pasos anteriores, ha tenido, digamos, un tema muy dinámico, desde lo afectivo, desde lo sexual y todo eso, sabiendo de la popularidad que ella tiene, se tiene que cuidar para que no te haciendrán las noticias que después lastiman, ¿no? Claro. Ahora, sorprendió mucho el acercamiento, de hecho, ella entró del brazo del papá a la ceremonia, y el alejamiento completamente, porque la madre no participó ni de este casamiento ni del anterior, y realmente se ve que no, el tema con el padre lo pudieron solucionar, pero el tema con la madre no, ¿no? Es algo, yo creo que hay algo más de fondo ahí, ¿no? como para que no vaya al casamiento de la hija. Yo creo que el arreglo con el padre tiene que ver mucho con, digamos, la mirada condescitoria que tiene sobre Claudia, sobre su madre, que fue, la metió en este mundo de la moda, de la publicidad y también de lo popular. una mujer que como manager fue muy exigente, muy severa, y no había un lugar hasta tomando las atribuciones personales, individuales, que a lo mejor no calaron hondo en lo que es el espíritu de Nicole. En determinado momento, cuando ella hace explícito su relación con la madre, creo que el padre empieza a darse cuenta que su hija tenía razón y que tenía que volver. ¿Qué fue lo que pasó? La hermana también, la hermana que estaba peleada, una de sus hijas, Indiana, la que estaba con Cubero, también participó de la ceremonia, de las fotos, en algún momento y en algún lugar creo que Nicole recompuso todos aquellos bastiones que estaban adversos. Sí, ahora también hay que decir que Claudia, la madre, fue una de las responsables que Nicole sea Nicole, porque se habla muy mal de la madre, pero más allá de, seguramente hay mucha información que nosotros no tenemos, la madre realmente fue la que creó el personaje de Nicole, esa tapa ingente, las loritas, pero tuvo mucho que ver. Claro, pero hay que ver hasta dónde Nicole quería ese lugar. Es un poco lo que pasa con el padre de Pérez Roldán. ¿Cuál es el precio que tuvo que pagar? La pérdida de la inocencia, la pérdida de un montón de posibilidades de juez. No nos olvidemos del casamiento de Babi, hay que hablar del casamiento de Babi. La hija de Jorge Coupeiro, ¿se acuerdan? Yo recuerdo un Coupeiro, ídolo total de las carreras de autos de turismo carretera, ¿no? Un Coupeiro con aquel torino que tenía realmente distinguido y muy vinculado al mundo también, al mundo de la moda, ¿no? Sí, fue un casamiento muy concurrido, ¿no? Con muchos famosos, muchos invitados. Estaba Gustavo Sofovich, ¿esto anticipa que va a haber ahí un Babi conduciendo Polémica en el bar? Mirá como todo tiene que ver con todo, ¿no? No lo sé, solo tendrá que decidir Gustavo con Marcela, ¿no? Primero, que es la conductora oficial. Marcela, Marcela, Luisito. Babi me dijo que se ha hablado que va a ser el conductor de Polémica. No sé si es real, si es cierto, o una fantasía o una ilusión que tiene Babi, pero eso yo lo escuché de boca de él. Bueno, pero más allá de si va a ser el conductor o no, vos también tiraste una información que podía ser Jay Mamón el conductor de Polémica. Bueno, es otro de lo que ha sonado en su momento. ¿Y por qué no Marcela? ¿Por qué no Marcela? A lo mejor tiene ganas de que... Bueno, evidentemente... Nadie se queda donde no lo quiere, Luisito. Y bueno, eso ya no lo puedo determinar, pero son cosas que tendrán que decidir ellos. Ahora, ¿cómo lo viste a Babi casado? ¿Cómo lo viste a Babi con este nuevo casamiento, una oportunidad nueva en el amor? Yo lo veo muy... que es un poco, digamos, la verdadera gestora y sostén de este Babi tan mediático, ¿no? Detrás de cada uno de los movimientos, más allá de, digamos, de la línea editorial que tiene Babi, está su mujer, ¿no? Que lo sostiene todo el tiempo. Ahora, una historia muy fuerte, ¿no? Porque tuvo un gran amor, dice que estuvo dos años solos, que apareció Silvina, y pudo volver a enamorarse y realmente después de todo lo que le pasó, ¿te acordás de ese asalto también que quedó como muy marcado? Todas cosas como que le pasaron muy fuertes y realmente verlo festejar este amor, este momento lindo que está pasando hoy, realmente también, ¿no? Uno lo llena de alegría porque se lo merece. Pero bueno, este... Y después también tenemos el casamiento, por otro lado, es el Este Muriega con Cristian Sancho, dos personas, dos almas gemelas que encontraron y se descubrieron a través de José María Muscari que los unió para hacer un espectáculo sexual y terminan enamorándose y compartiendo hasta el cepillo de dientes, ¿viste? Todo dividido a dos. Pero bueno, estamos llegando... Nos vamos, ya se nos vamos, pero escúchame, yo creo que ahí la cigüeña está dando vuelta. Mucho, mucho, ¿viste? Mucho sexo se ve. Te digo que hasta ahora llevan gastada mucha tinta en las cartas, ¿eh? Se nota, Luisito, se nota. ¿Dónde se recarga la tinta? Contame, porque tengo que ir a probar a... Mañana, mañana te digo. Bueno, nos vamos entonces. Hasta mañana, chau. Nos preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Se desarrollaron rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado. Se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas. Córdoba innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Córdoba turismo. Quiero que a partir de ahora, para decir te amo, en lugar de un corazón, uses una aceituna. Lo que el yo te amo ahora sea yo te amo.